La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Quiero comenzar, hermanos y hermanas Con esta breve reflexión que hemos hecho en otros programas De dar a cada ser humano que entra en contacto con nosotros Darle siempre la palabra oportuna El gesto adecuado y la acción eficaz Pablo, cuando nos habla de los siete, nueve dones del Espíritu Santo El quinto don es el conocimiento O el cuarto, el primero es el amor El segundo, la alegría, la paz El cuarto es el conocimiento El conocimiento Y cuando nosotros hablamos en nuestra escuelita De las conexiones Decimos que el Espíritu Santo nos da también siete conexiones La cuarta conexión es muy importante La cuarta conexión es la conexión con la verdad del otro La conexión con la verdad del otro Que nos permite conocerlo desde dentro Y darle siempre la palabra oportuna El gesto adecuado y la acción eficaz Pidamos hermanos y hermanas esa gracia Somos seres esencialmente en relación Siempre nos estamos relacionando con los demás Con los más cercanos La familia, el esposo, la esposa, los hijos En el trabajo Y en esa relación hermanos y hermanas Nunca olvidemos que hay personas que nos son hostiles Que nos hacen daño Que nos odian También debemos darle siempre la palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz Hermanos y hermanas Oremosle a Dios Padre Y digámosle Amado, eterno y adorado Padre Que en mi relación con los demás Tú me concedas siempre La palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz ¿Qué palabra darle a este hermano? Cuando me habla mal ¿Qué acción? ¿Cómo debo reaccionar ante este hermano? Cuando me hace daño Danos Padre Santo Ahora y siempre En la relación con los demás La palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz Hermanos y hermanas Estamos tratando un texto sumamente hermoso Bello Capítulo 17 de Juan La oración de Jesús Jesús Alzando los ojos al cielo Dijo Padre Hermanos y hermanas Padre Padre Define esencialmente a Jesús Él es el Hijo Padre Nos define también a nosotros Somos hijos De Dios Hermanos y hermanas He aquí nuestra espiritualidad La espiritualidad De la afiliación divina Nuestro ser Hijo de Dios Trabajemos para que esa verdad Para que esa verdad Mi verdad más importante Mi verdad Que constituye la esencia El fundamento de mi existencia La verdad que es Mi verdad eterna La verdad que es Mi identidad Sobrenatural Y la verdad que es Mi yo soy Trascendente Yo soy Hijo de Dios Que esa verdad Hermanos y hermanas Nos Viva Que esa verdad Me viva Que esa verdad Me determine Utilizamos esta palabra Filosófica Me determine Ontológicamente Es decir Que todo mi ser Este determinado Por esta verdad Yo soy Hijo de Dios La obediencia La vida santa El santo temor De Dios La alegría La confianza Absoluta En Dios Padre La vida mística El servicio Yo soy Hijo de Dios La autoridad Tengo autoridad Tengo la autoridad Del Padre Poder 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 de Dios Pero la autoridad Y el poder De Dios Lo utilizo Como lo utilizó Jesús No un poder Que oprime No un poder Que hace daño Sino un poder Que se hace Vulnerable Un poder Que se hace Impotente Y un poder Que sirve Hermanos Hermanas De la bajemos Para que Nuestro ser Hijos E hijas De Dios Nos determine Es la oración Que hacemos En nuestra Escuelita Pedimos al Padre Que nos dé El Espíritu Santo Para que durante Toda la jornada Del día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos De Dios Padre Lo más íntimo El sagrario Más íntimo La verdad De Jesús Jesús se entiende Hermanos Hermanas A partir De una relación A partir Del Padre Y cuando Él oraba Así se dirigía A Dios Al Yo soy El que soy Padre Que esa verdad Nos determine Que esa verdad Nos viva Que esa verdad Sea totalmente Internalizada Que el Espíritu Santo Descienda Con poder Y nos conecte Con nuestra Esencia Yo soy Hijo De Dios Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos Como hijos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Amén Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu amor Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno, y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cártel evidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno, y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora del despertar. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!